De acuerdo con una investigación realizada por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, del año 2000 a la fecha, se tiene un registro de 131 asesinatos relacionados con personas que ejercen esta profesión. En 109 de estos casos, las víctimas fueron periodistas, 10 trabajadores de la prensa, 9 familiares y 3 amigos de informadores. De acuerdo con Raúl Rentería, presidente de la Federación, todos estos casos han quedado en la impunidad. Señaló que se ha criminalizado a los periodistas. En muchos de ellos, la autoridad en automático criminaliza su función. Estaba vinculado con, tenía relación con, estaba tratando un tema de, no, permíteme, investiga, dime quién lo asesinó, quién lo mató y si el compañero está involucrado en alguna circunstancia, bueno, nada justifica su asesinato, pero se puede clarificar el crimen. Sin embargo, queda en la impunidad y el periodista asesinado queda criminalizado. Durante su participación en el foro Diferencia e Inclusión, quehaceres de la violencia, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas de la OAM, refirió que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Sí, Naciones Unidas inclusive lo tiene documentado. Ellos ponen por encima a Irak en algún momento, tomando en cuenta que Irak, pues vive o vivió una guerra de intervención. México supone un país en democracia, un país en libertades y los números hablan por sí mismos. Detalló que las entidades que albergan el mayor número de denuncias de periodistas violentados son Veracruz, Tamaulipas y Sinaloa. Y que la principal causa por la que un periodista es violentado es la información que maneja. Censura hacia la libertad de expresión como derecho humano que legítimamente expresan los compañeros periodistas. Cuando se publican cuestiones, cuando se manifiestan las ideas, hay personas que detentan a una autoridad o que son particulares que consideran que se estarían violando sus derechos humanos. Entonces, por esa publicación es por la que probablemente se pudiera encontrar una violación a derechos humanos.